Es un momento ahora muy importante para mí de la noche Voy a invitar al escenario a un amigo, a un colega desde hace mucho tiempo Hemos hecho con él y ha producido cuatro discos míos que fueron muy importantes para mí Con él hicimos frontera, sea, también después eco y 12 segundos de oscuridad Ahora él ha hecho una maravillosa metamorfosis, salió de la mesa de sonido Se ha lanzado adelante, así como me he lanzado yo a bailar Se ha lanzado a cantar y yo quiero darle la bienvenida más calurosa a su proyecto solista Campo, a Mr. Juan Capodónico Hicimos una canción que estaba en 1987 con música de él y letra mía Gracias Jorge, un honor estar acá y poder hacer esta canción La verdad que la hemos tocado muy pocas veces en vivo, sí la he tocado como un campo Pero esto se da raras veces, así que nada, un honor estar acá, gracias ¡Aplausos! 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 Una tormenta solar quemándonos el buscado moviéndonos hasta lograr estar en mi lado La luna, la luna, la luna que quiera y encandida en mi corazón que finge decisión pero vacila La noche en tu beso, la luz que no promete la brújula se mueve, estamos en un pedrito 87 Reír, reír, reír en el eco del abismo La lógica de confundir espejo y espejismo La luna, la luna, la luna lamiendo nuestra fiebre y el corazón que solo se encuentra y si antes se pierde El mundo mira sin saber dónde se mete La luna se mueve, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna La noche cumple solo lo que nos promete, la brujola se muerta, estamos en 1987. La noche cumple solo lo que nos promete, la brujola se muerta. La noche cumple solo lo que nos promete, la brujola se muerta.